Hector López Colín fue un boxeador profesional mexicano. Luchó por el título de peso ligero del CMB en 1993 y el título de peso welter ligero de la OMB dos veces entre el 95 y 99. A nivel regional, ostentó el título de peso welter ligero del CMB NAV dos veces entre el 92 y 93 y el título de peso welter ligero entre el 96 y 99. Como aficionado, representó a México en los Juegos Olímpicos del 84, ganando una medalla de plata en la división de peso gallo. López, quien nació en la Ciudad de México, fue campeón nacional amateur de México. Durante los Juegos Olímpicos de verano del 84, ganó la medalla de plata de peso gallo. A los 17 años, Héctor era el boxeador más joven de todos los Juegos Olímpicos. Héctor comenzó su carrera profesional en el 85 como peso gallo, pero luego pasó al peso ligero y derrotó al excampeón Juan Laporte. Esa pelea establecería una pelea con el invicto mexicano Miguel Ángel González por el campeonato de peso ligero del CMB en el 93. López perdió una decisión unánime en 12 asaltos y decidió ascender a peso welter ligero, perdiendo contra un joven Kotz Katshu en 94. Más tarde, desafió a Sammy Fuentes y Randall Bailey por el peso el welter ligero mundial de la OMB, pero lamentablemente perdió ambos combates. López se retiró después de vencer al veterano Jerry Rosenberg por knockout técnico en el tercer asalto. Con apenas 44 años de edad, murió en su domicilio de un infarto al miocardio, según reveló su hermano Roberto López en una funeraria ubicada en la avenida Eduardo Molina al oriente de la ciudad. Héctor se hizo boxeador en Estados Unidos, pero nunca olvidó que nació en México. Su apariencia física estaba a la moda entre la juventud de aquella época. Colita de caballo, trenzada, caída sobre su espalda, pero eso no importó. La imagen que quedó grabada fue cuando subió al podio para recibir la plata olímpica en Los Ángeles 84.